Música Policía desarticuló banda delincuencial Los Chinga, dedicados a hurto en todas sus modalidades en Buga. Dos mujeres perdieron la vida en zona rural de Trujillo. Les contamos en qué andan las campañas políticas de John Jairo Gómez, Jorge Alberto Castaño, Colombia Justa y Libres y Marco Arbeláez. En Trujillo, Partido Mira se unió el candidato a la alcaldía de este municipio, Diego Guerrero. César Ariza anunció su respaldo al candidato al consejo por el partido de la U, Diego Suaza. En Deportes, les tenemos detalles del compromiso entre Cortulua y Medellín por la Liga Femenina. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues las autoridades de tránsito municipal asumieron las investigaciones que permita establecer las causas de un aparatoso accidente en cercanías a una institución educativa del municipio. Un aparatoso accidente de tránsito se presentó en la noche del viernes anterior en Tuluá. El hecho se registró en la carrera 34 con calle 28 en inmediaciones de una institución educativa del municipio. En ese sitio se vieron inmersos en el siniestro un vehículo y dos motocicletas. Fueron cuatro personas lesionadas quienes fueron trasladadas a centros médicos de la ciudad. Algunos de ellos son estudiantes de una reconocida universidad en la ciudad. Las autoridades del primer distrito de policía con sede en Buga lograron desarticular una banda delincuencial dedicada presuntamente a hurtos en todas sus expresiones. Los capturados fueron enviados a la cárcel. Tal como se aprecia en este video de una cámara de seguridad ubicada en una estación de servicio en Buga, se aprecia como un hombre desciende de una motocicleta Big Wish de color blanca y procede con arma de fuego a atracar a las personas que se encontraban en ese momento en ese lugar. Gracias a este material visual, las autoridades del primer distrito con sede en Buga lograron desarticular una banda delincuencial conocida como Los Chinga, dedicada al hurto en todas sus modalidades. En el marco del plan Choque Cuarta Fase Construyendo Seguridad, el comando del primer distrito de policía de Guadalajara de Buga quiere dar a conocer la opinión pública que en las últimas horas fue desarticulada una banda dedicada al hurto de personas y en diferentes modalidades. Estas personas fueron judicializadas por el delito de concierto para delinquir en concurso heterogéneo de los delitos de porte ilegal de armas y hurto agravado. Estas personas se dedicaban a cometer hurtos en diferentes modalidades, en estaciones de servicio, en puntos de distribución de chance como los GANES, tenían hurtos en distribuidoras de avícolas, hurto a personas, hurto en motocicletas. Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso con hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. Una de las principales preocupaciones que teníamos era la violencia con la que cometían estos hechos, ya que en muchas ocasiones las personas colocan o ponen resistencia y es cuando se presentan situaciones fatales. Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad judicial competente, fueron cobijadas con medida de aseguramiento intramural y de esta manera estamos mejorando las condiciones de seguridad en el municipio de Buga. Los detenidos en esta acción judicial fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro penitenciario en la ciudad señora. Un fin de semana accidentado se vivió en las vías de Cartago. Estos hechos cobraron la vida de dos personas quienes se movilizaban en motocicletas. Las autoridades de tránsito de la villa de Robledo adelantan las investigaciones para establecer las causas de estos siniestros viales. En hechos aislados y en menos de 72 horas dos personas perdieron la vida en sendos accidentes de tránsito en el municipio de Cartago. El más reciente siniestro vial cobró la vida de Jorge Giovanni Roa Blandón quien falleció luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el barrio Villa del Sol de la ciudad de Cartago. En la tarde de este sábado en circunstancias que son investigadas por las autoridades de ese municipio cuando dos motociclistas colisionaron de manera violenta. En este lamentable siniestro otra persona resultó lesionada quien permanece bajo pronóstico reservado. Por su parte una mujer falleció en la madrugada de este domingo en la villa de Robledo. Se trata de Daniela Ríos quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito a la altura de la calle décima con carrera séptima esquina. Daniela fue atropellada por el conductor de una camioneta cuando ella se movilizaba en su motocicleta. Dos mujeres perdieron la vida luego de que el vehículo en el que se movilizaban cayeran a un abismo en zona rural del municipio de Trujillo en el centro del valle. El siniestro ya se registró en la vía que de Trujillo conduce al corregimiento de Venecia a la altura del sitio conocido como el Batey. En el hecho resultó lesionado el conductor del automotor quien fue remitido al hospital Santa Cruz de Trujillo. Según las autoridades el percance se produjo al parecer por una falla mecánica en el vehículo campero Willis. Entre tanto las víctimas fatales fueron identificadas como Lady Yurani Yonda López de 23 años, residente de la vereda La Diamantina y una ciudadana de nacionalidad venezolana identificada como Patricia Carolina Torres Bolívar. Las víctimas de este siniestro fueron trasladadas al Instituto de Medicina Legal en Tuluá. El feminicidio en Rosso es lamentable pues esta mujer tenía medidas de protección. La muerte de Carol Grisales de 19 años en el corregimiento de Rosso en Palmira en hechos atribuidos a su ex compañero sentimental fue lamentada por la Secretaría de Mujer del Valle del Cauca quien precisó que en este caso si había medidas de protección. Es un caso que ya tenía denuncia, tres denuncias previas, dos en Tuluá, una en Palmira. Lamentablemente la víctima solicitó apoyo, tenía medidas de protección policiva, la cual estaba siendo operacionalizada. En ese momento me confirman que la policía le brindó el acompañamiento, la llevó incluso hasta su hogar. Al parecer la señora iba a recibir su niño y en ese momento su expareja cumple su cometido. Es muy triste, muy triste saber que una mujer después de que haga la denuncia no se le brinde el acompañamiento debido. Mientras las autoridades definen la situación jurídica del hombre que fue capturado en zona rural de Palmira, la Secretaría de Mujer señaló que en ocasiones las mujeres no aceptan algunas medidas de protección. Lamentablemente lo que falla y en este caso en específico podríamos decir que es la medida de protección. Muchas veces las mujeres se niegan a ir a los hogares de acogida. Tenemos hogares de acogida y muchas veces las mujeres se niegan a asistir a estos lugares. Lo sienten como un castigo cuando ellas no están haciendo nada porque tienen que alejarse de su familia, tienen que alejarse de su trabajo. Entonces esto hace muy difícil de que las mujeres tomen esta medida de protección como una alternativa. La Secretaría de Mujer del Valle del Cauca, Luz Adriana Londoño, señaló que se continúa fortaleciendo el trabajo con las instituciones que hacen parte de la ruta de atención a víctimas de género y recordó que se cuenta con el consultorio Rosa, que es una herramienta que les permite a las víctimas encontrar atención integral. INCIVA pide respetar la tumba que recrea la muerte de la María, pues al parecer el lugar fue violentado. Desde el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, INCIVA, su director hace un llamado por el respeto de los íconos de la cultura vallecaucana. En este caso por la tumba de María ubicada en el cementerio del municipio del Cerrito y violentada por sujetos desconocidos. Unos hechos que no deberían de suceder en ningún escenario ni en ningún espacio del departamento ni de la nación, pero conjuntamente con la Secretaría de Gobierno y en coordinación con las otras entidades del departamento se van a adelantar acciones para evitar que estos actos vandálicos se sigan presentando. El director de INCIVA recalcó que en la tumba de María no existen restos humanos. La obra literaria, así como se recrea en la Hacienda El Paraíso, se complementa con la tumba ubicada en el cementerio del Cerrito. Todo el tema de lo que está relatado en la obra, pues también se complementa con lo que está con la parte final de esta novela que es la muerte de María y se recrea en el cementerio del Cerrito. La tumba hace parte de ese complemento de lo que es la novela. Este espacio es considerado como un patrimonio histórico, cultural y turístico de este municipio vallecaucano. Se abren convocatorias para emprendedores para Capital Semilla en el Valle. Atención emprendedores y empresarios de Cali y el resto de municipios del Valle del Cauca. Desde ya se iniciaron las convocatorias del Fondo Valle INC, que impulsa la gobernación para apoyar con recursos económicos y de esta forma fortalecer el emprendimiento del tejido empresarial y la innovación en la región. Estamos invitando a todos los emprendedores y empresarios a que estén pendientes de la convocatoria que desde hoy arranca todo el proceso de socialización. Es un proyecto de 5.600 millones de pesos que promueve que los emprendedores resuelvan una pregunta. ¿Qué necesitan para crecer? ¿Qué necesitan para generar más empleo? ¿Qué necesitan para generar más ingresos en su empresa y por supuesto que nuestro PIB crezca? Los interesados en acceder a los beneficios del Capital Semilla deben estar atentos a las fechas de socialización que se publicarán a través de la página oficial de la Gobernación del Valle, www.valledelcauca.gov.co.com. La señora gobernadora ha querido que este fondo tenga además un componente diferencial en población que ha tenido algún tipo de discriminación. Entonces vamos a tener beneficiarios puntuales de población LGTBI, población afroindígena. Vamos a tener también un componente importante de mujer cabeza de familia y por supuesto también un componente interesante para jóvenes de universidades con alto contenido de innovación y para jóvenes de colegio e instituciones educativas. La Gobernación del Valle a través del fondo Valleín ha atendido a más de 16.000 emprendedores y se han desarrollado más de 2.000 planes de negocio, un modelo en América Latina. Vamos con los indicadores económicos. La Gobernación del Valle a través del fondo Valle, www.valleín.com. La Gobernación del Valle, www.valleín.com. La Gobernación del Valle, www.valleín.com. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con procesos de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gob.com Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Ahí viene Cate, qué vergüenza. Ay André, todavía con esas gafas remendadas, vamos para donde los profesionales. En óptica de luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de luz me encanta y el examen es gratis. Clarín musical está ubicado en la carrera 23, número 24-43, en el centro comercial a 23, a cuadra y media de la alcaldía o del consejo. Son guitarras, baterías, teclados, lo que son bandas de marcha, sonido, amplificación, amplificación para iglesias, para teatros. Ser empresa nunca es fácil, más cuando uno arranca de cero y arranca, como decimos, vulgarmente, pues con las uñas. Ha sido difícil, nunca ha sido un trabajo fácil, pero pues gracias a Dios, Tuluá nos abrió las puertas, nos dio la oportunidad para que nosotros cada año vamos creciendo y sea mucho más grande y estemos abarcando a muchas más ciudades. Es gratificante, es bueno porque a medida que van pasando los años vamos viendo cómo más personas van llegando a abrir nuevos mercados, abrir nuevos almacenes en la misma gama y eso nos llena de satisfacción saber de que somos un punto de referencia para que la gente venga y sepa que aquí hay trabajo, hay oportunidades y que hay un buen nicho de músicos y de bandas y de cantidad de gente que le gusta el arte. Regresamos con las noticias. Por primera vez en la historia política en Trujillo, el partido Mira se adhiere a la campaña en esta oportunidad a la del candidato Diego Fernando Guerrero, quien aspira a ocupar el primer cargo de esa población en el centro del valle. El partido político Mira en un evento público decidió respaldar el pasado viernes al candidato a la alcaldía del municipio de Trujillo, Diego Fernando Guerrero. Y esa decisión se basó en varios puntos. Primero, la hoja de vida del doctor Guerrero. Al analizarlas se ve que es una persona comprometida con la comunidad, ha hecho trabajo social y en los puestos que ha desempeñado lo ha hecho muy bien. Igualmente se comprometió con toda la comunidad de Trujillo en trabajar la libertad religiosa, la libertad que tenemos todas las personas de creer o no creer, que sea católico, que sea cristiano, que sea evangélico, tenemos que respetarle a todo el mundo su religión. Igualmente vamos a trabajar por el emprendimiento, porque de verdad tenemos que trabajar fuertemente para que las personas seamos emprendedoras. Vamos a formalizar el empleo y vamos a trabajar por el empleo. Este movimiento político expresó que analizaron la hoja de vida del abogado y su plan de gobierno. ¿Qué beneficiaría a esta población cafetera ubicada en el centro del departamento? Igualmente vamos a trabajar por el deporte, por la educación, por la cultura, por la recreación y ante todo vamos a trabajar por el paisaje cafetero. Vamos a rescatar el turismo y vamos a rescatar toda la parte turística y rural de Trujillo. Hoy para el Partido Mira se siente con mucha alegría, con mucha felicidad, saber que hemos respaldado a un hombre honorable, un hombre de familia, un hombre de principios, un hombre de valores y un hombre que lo va a hacer muy bien por Trujillo. Al tiempo señalaron que se hace necesario tener un alcalde al servicio de los residentes de Trujillo. Y más ahora que va a bajar el despacho al primer piso, lo va a sacar de la cueva y lo va a sacar al primer piso para que la comunidad lo vea y esté pendiente toda la comunidad. Porque un alcalde debe estar siempre de frente con la comunidad, tomar decisiones con la comunidad, porque el alcalde es el empleado de la comunidad y el doctor Guerrero se ha comprometido y nosotros sabemos como partido que lo va a hacer. El partido Mira hace esta decisión por primera vez en la historia política en Trujillo. El candidato Diego Guerrero, quien en la actualidad cuenta con el aval del Partido Conservador y Maíz, se mostró agradecido con el respaldo del partido Mira en su aspiración a la alcaldía del municipio de Trujillo. Diego Fernando Guerrero expresó que el respaldo del movimiento político Mira es prenda de garantía de lo que será su trabajo con los moradores de Trujillo. Es un impulso muy importante que se le brinda la campaña de Diego Guerrero a la alcaldía de Trujillo para el próximo 27 de octubre. El partido político Mira es un partido organizado y de gran influencia y con un trabajo y un recorrido y una trayectoria social en el municipio de Trujillo que hoy nos complementa este ejercicio democrático que estamos haciendo. Nos llena de mucha alegría, nos llena de mucha satisfacción contar con el respaldo de un partido político serio, con una responsabilidad social y con un partido disciplinado que hoy se suma a este gran proyecto político de Diego Guerrero. El abogado de profesión es consciente de realizar acciones que redunden en beneficio de las comunidades en esta población que está próxima a cumplir sus 100 años de fundación. Por supuesto que sí y el partido político Mira tiene una agenda legislativa muy amplia, en la cual nosotros vamos a necesitar del apoyo de estos parlamentarios en el Congreso de la República para hacer la gestión que Trujillo necesita para las obras del Centenario. Trujillo necesita posicionarse como un municipio turístico en el occidente colombiano y lo vamos a hacer con el apoyo de las diferentes fuerzas políticas que tienen influencia en nuestro municipio y una gran importancia es el partido político Mira porque así lo ha hecho y así lo ha demostrado un partido con sensibilidad social. Diego Fernando Guerrero le apuesta a lo social y dijo además que será un alcalde que atenderá en su despacho a la comunidad. El despacho del alcalde a partir del 1 de enero del año 2020, si Dios nos da la oportunidad y el pueblo de Trujillo así lo ratifica, estará en el primer piso con vidrios transparentes para que sepan en dónde está el alcalde, si está o no está, y para que el alcalde no se le esconda a la comunidad, para que el alcalde tenga una comunicación directa con el Honorable Consejo Municipal y forme un equipo de gobierno que represente las soluciones que el pueblo necesita. El candidato a la alcaldía de Trujillo, Diego Guerrero, cuenta actualmente con el aval del partido MAIS y el conservador. Uno de los propósitos de Mónica Noreña es trabajar con sentido social en comunidades vulnerables en el municipio de Trujillo. La aspirante al consejo aseguró que Diego Guerrero, candidato a la alcaldía, es referente para las comunidades. De la vereda Soledad, zona rural de Trujillo, Mónica Noreña aspira a ser elegida concejal de esa población en el centro del Palle. Es primera vez que yo me lanzo como candidata al Consejo Municipal de Trujillo. Yo soy de la vereda Soledad, soy una mujer que tiene 25 años, soy una mujer emprendedora que quiere luchar por las mujeres, por los campesinos y por toda la comunidad trujillense. La aspirante, quien aspira a ocupar un cargo de elección popular por primera vez, le apuesta al trabajo social con comunidades. La propuesta de nosotros, llegando al Consejo Municipal de Trujillo con nuestro alcalde Diego Guerrero, es trabajar por las vías, por las vías terciarias que están en pésimo estado y es garantizar y gestionar para que tengan un mejoramiento y tengan una buena calidad. El tema de la mujer, de la mujer emprendedora, que todas esas mujeres que tienen sus pequeñas familias, que dependen de un sustento diario, de un día a día. Mónica Noreña señaló también que Diego Guerrero representa la voz de un pueblo que clama progreso para Trujillo. Diego Guerrero es la mejor opción que tiene Trujillo. Diego Guerrero es un hombre preparado, es un hombre de profesión abogado. Me parece que es la mejor opción que tenemos para nosotros, para que Trujillo tenga el cambio y tenga el progreso que merece, tanto en infraestructura como en vías, en la mujer, en la niñez. Es un hombre de familia que está preparado y tiene la madurez necesaria para administrar nuestro municipio. La candidata aspira a la Corporación Edilicia por el Partido Conservador en Trujillo. Socializar parte de su plan de gobierno y por qué quiere ser elegido o mandatario de los tulueños. Ese fue uno de los objetivos de John Jairo Gómez Aguirre en su más reciente visita a la urbanización Villa del Lago en Tuluá. Recorriendo las principales vías de la urbanización Villa del Lago en Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre socializó con los habitantes de ese sector. ¿Por qué quiere ser elegido alcalde del municipio? El barrio Villa del Lago está casi terminado, nos falta todavía su zona verde, nos falta un tema de demarcación. En las nieves, por el contrario, todavía adolecemos mucho de las zonas verdes adecuadas y de los pavimentos que como ustedes ven faltan muchos todavía. Gómez Aguirre señaló que son varias acciones en favor de estas comunidades de llegar a la alcaldía del municipio. Sí, yo les digo es que ya es hora de que nosotros tratemos de equilibrar la inversión, invertir más en los sectores más necesitados y no solamente en el centro, sino en los sectores donde vive la gente, donde la gente necesita las obras. Estas acciones continuaron por otros sectores de la Villa de Céspedes. Le he pedido a los tulueños y a mi equipo de trabajo y a la gente que me acepta en su casa que el afiche por favor se coloque en la ventana de su casa, en la puerta de su casa, o en el carro, o en la moto uno más pequeño, pero jamás, nunca, ni en las palmas, ni en los árboles, ni en los postes y mucho menos hacer pasacalles para colocar en las vías de la ciudad. Yo creo que hay que ser coherente y repito, la campaña ha crecido mucho y a veces la gente por cariño lo coloca, pero hago el llamado que si me quieren ayudar, entiendan mi filosofía de vida y no quiero ensuciar la ciudad, no quiero ser contaminante de la ciudad. Una de las apuestas del candidato Darío Gómez por el partido Colombia Justa Libres es la creación de una zona franca y un puerto seco para Tuluá. Una de las acciones que emprenderá de llegar a ser elegido alcalde del municipio Corazón. La familia como base fundamental de la sociedad es una de las apuestas del candidato a la alcaldía de Tuluá, Darío Gómez, por el partido Colombia Justa Libres. Estamos muy expectantes, muy alegres, porque hemos ido recorriendo la ciudad, los diferentes sectores sociales, empresariales, la juventud, y hay una expectativa porque traemos una propuesta fresca, nueva, renovada, un mensaje de transformación integral de nuestras comunidades, en el caso de Tuluá, por una Tuluá feliz, y hoy nos encontramos aquí reunidos los diferentes municipios del Valle del Cauca, apostándole a un valle feliz. Otros proyectos de gran envergadora para los tulueños está dentro del plan de gobierno del aspirante. Lo fundamental es la restauración de la familia, el empoderamiento de la familia, darle oportunidades, emprendimiento familiar, un desarrollo de la economía, poder traer inversionistas. Tenemos una apuesta de crear una zona franca, un puerto seco, aquí en Tuluá por su posición estratégica. Queremos apostarle a la seguridad, a la reconciliación de la ciudad, para que todos los actores sociales del municipio de Tuluá podamos garantizar unos niveles de bienestar, de calidad de vida, de prosperidad óptimos, que en cuatro años podamos decir que realmente tenemos una Tuluá feliz. El candidato entregó además de lo que fue la socialización de programas con los candidatos a las alcaldías de varios municipios del Valle por Colombia, Justa Libres. Porque desde El Cerrito, Palmira, Buga, Tuluá, hasta Cartago, los diferentes municipios donde tenemos candidaturas propias a la alcaldía del consejo, pues hemos ido avanzando, hemos ganado territorio, hemos ido conquistando ese voto de opinión, que por ejemplo en el caso de Tuluá, ese 43% de ciudadanos que no saben por quién votar, hoy tenemos esa propuesta, tenemos este nombre, Darío Gómez Mera, el nombre de Mónica Gaitán a la gobernación, y queremos que usted nos acompañe en este sueño de ver un Valle feliz y una Tuluá feliz. El aspirante al Consejo de Tuluá por el Partido Político Colombia, Justa Libres, Mauricio Suárez, trabajará desde la Corporación Edilicia de llegar a ser elegido edil del municipio, por fortalecer las políticas que promuevan la libertad de cultos en la Villa de Céspedes. Mauricio Suárez aspira al Consejo de Tuluá, apostándole a fortalecer los principios y valores en las familias del corazón del Valle, como núcleo fundamental de la sociedad. Con mucha expectativa, la gente tiene gran aceptación, gran receptividad, quieren un aire fresco en el Consejo, en esta corporación, la gente quiere vivir cosas nuevas, cosas diferentes, que se haga una inclusión social de verdad, real, y bueno, hemos estado escuchando a la ciudadanía de lo que quieren, de sus necesidades, y a eso le estamos apuntando en esta campaña. Duele muchísimo la exerción escolar, los niños no quieren ir al colegio, quizás hace falta pasión o capacitación, digamos, al profesorado, y el tema también de familia, el tema de que los padres se desarticulan, las familias se están desintegrando fácilmente, y eso hace que esos principios y esos valores desde niño no se inculquen. Entonces, el niño ya no quiere ir a la escuela, el niño ya no quiere sino trabajar y coger plata ligero. Una aspirante oriunda de la capital del Valle aspira a administrar los destinos del departamento para los próximos cuatro años. Se trata de Mónica Gaitán, quien la apuesta a modificar la forma de hacer política en la región. Mónica Gaitán, candidata a la gobernación del Valle por el Partido Colombia Justa Libres, es docente en la actualidad de la UCEBA, y fue fiscal de Derechos Humanos en Bogotá. Como muchos de los vallecaucanos, que estamos cansados de las mismas personas que vemos cada contienda electoral, de los mismos discursos que se repiten, de las mismas promesas, pero lo triste es que no vemos una coherencia, que solamente son promesas electorales, y yo hago parte de esos miles y miles y miles de vallecaucanos que le estamos apostando a hacer del Valle del Cauca un departamento donde la política y esa gestión de lo público sea para servir a todos, no para servirse, ni para servir a unos pocos, sino para servir y para el bienestar de todos los vallecaucanos. Hay una urgencia, hay una necesidad, creo que los vallecaucanos ya no queremos seguir siendo gobernados por las mismas personas. Esta mujer expresó su deseo de administrar esta región del país, en el que los vallecaucanos observen la política desde otra perspectiva. Entonces, cuando yo tomo este reto de esta candidatura, la apuesta es enamorar el corazón de todos esos vallecaucanos que hasta este momento, 60 días antes de las elecciones, no sabe todavía con quién votar porque todo le parece igual. Mónica Gaitán es una opción diferente, diferente, yo he sido una mujer que he trabajado en la justicia, fui fiscal en Roldanillo, en Buga, en Tuluá, en Cartago, en Cali, en Yumbo, en la época 94 hasta el 2002, donde los que tal vez tienen la edad mía recuerdan que fue una época difícil, donde había un tema de violencia en el marco del conflicto armado generada por los actores. En ese tiempo era difícil hacer justicia porque no había un tema de seguridad para la vida de uno. Yo tuve un atentado en Buga, que gracias al señor salí ilesa, y luego en Bogotá, cuando fui fiscal de Derechos Humanos, tuve otro atentado, mataron todo mi equipo de trabajo y yo decidí permanecer firme en los principios de honestidad, de transparencia y firmeza. La candidata por este movimiento político confía en el apoyo de la ciudadanía, este 27 de octubre en las urnas. La gente ya no quiere creer en los políticos, pero yo creo que este es el tiempo, esta es la mejor oportunidad que tú tienes para mirar las hojas de vida de los candidatos y darse cuenta quiénes realmente van a continuar con las mismas prácticas o realmente usted va a saber tomar una decisión muy trascendental. Vamos a una pausa comercial, al regreso esperé más información en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Salió excelente, definitivamente. Hoy es el día, voy a comprar la Lotería del Valle. Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro, si todos los días es el día de mi suerte y voy para el premio de los 5 mil millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar, así que va, ¿vamos a qué? Vamos a gozar, vamos a ganar como te gusta, con los Element Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 2240536 y 2258181. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766, 320-688-4650. Educación Superior La UCEBA informa que están abiertas las inscripciones para la especialización en gestión de la calidad y normalización técnica. Plazo máximo hasta el 10 de septiembre de 2019. Modalidad presencial, viernes de 6 y 30 a 9 y 30 pm y sábados de 8 am a 3 pm. Duración, dos semestres. Aplica descuento para egresados UCEBA y por certificado electoral. Esta especialización es en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira. Informes en nuestra página web www.useba.edu.co, teléfono 224-2202, extensión 111 o al celular 315-394-5747. UCEBA, institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. UCEBA UCEBA, una institución para llevar en el corazón. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural. Que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Apostamos por el desarrollo. Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando. Construimos la Tuluá del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes. Pronto, la experiencia de llegar al corazón del Valle será inolvidable. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. Gracias por seguir con nosotros. En su recorrido por el corregimiento de la Marina en la mañana de este domingo, Jorge Alberto Castaño expresó que se debe fortalecer el turismo, dándole continuidad al modelo exitoso de la actual administración. Jorge Alberto Castaño recorrió las principales vías del corregimiento de la Marina, dando a conocer parte de lo que será su plan de gobierno. Estoy feliz porque el recibimiento de la gente ha sido muy positivo. La gente quiere que el corregimiento se siga fortaleciendo como lo ha hecho esta actual administración. Y ven, reflejado en Jorge Castaño, la continuidad de ese modelo que ha sido exitoso. Hoy estoy mostrándole también las propuestas que vamos a desarrollar aquí, cómo vamos a enfocarnos en la generación del turismo en la zona rural y cómo vamos a repotencializar la agroindustria exportadora, que van a ser dos temas y dos ejes fundamentales en este gobierno, los cuales van a ayudar a repotencializar nuestro corregimiento y vamos a darle una dinámica económica muy diferente a nuestros ciudadanos. Los corregimientos y heredas son parte fundamental para Jorge Alberto Castaño, en su aspiración a ocupar el primer cargo de Tuluá. Claro que sí, porque sabemos que venimos fortaleciéndola desde periodos atrás, pero no se ha logrado llegar al punto que es. Y con esto que te estoy contando aquí, fortaleciéndola desde el turismo, fortaleciéndola desde la agroindustria, pero exportadora, vamos a lograr llegar a ese cometido que queremos para poder generar mejores condiciones y mejor calidad de vida a todos nuestros campesinos, que ahí es donde le queremos apuntar que tengamos vías en excelente estado, que podamos tener placabuellas, que podamos tener cómo sacar nuestros alimentos de una manera tranquila y rápida para poder llevar esas materias primas que son los alimentos para todos los ciudadanos. El candidato por el movimiento La Fuerza del Cambio y quien cuenta con el aval del Partido Conservador, señaló que el modelo exitoso de la actual administración debe ser ejemplo para lo que sería su gobierno. El cambio debe continuar porque garantizo la continuidad de este modelo que ha sido un modelo exitoso en la ciudad. Hace mucho tiempo no se veía la transformación, no se veía el progreso en nuestro municipio y nosotros debemos continuar con esta misma línea, no podemos permitir volver al pasado por nada del mundo. Ya conocemos qué son esos malos administradores y hoy que conocemos un modelo exitoso, pues no lo podemos parar en tan solo cuatro años. Esto debe trascender en el tiempo porque va a generar las condiciones para que Tuluá se vuelva la potencia del Valle del Cauca. El segundo festival de parapentismo en zona rural de San Pedro fue el escenario escogido por Javier Jaramillo Giraldo, candidato al Consejo de Tuluá para expresarle a la ciudadanía que es importante apoyar este tipo de iniciativas que promueven el sano esparcimiento en las familias de la región. Desde el corregimiento de Monterredondo, zona rural del municipio de San Pedro, el candidato al Consejo de Tuluá expresó la importancia de fortalecer las actividades recreativas y deportivas en el centro del Valle. Hoy nos encontramos desde San Pedro, municipio vecino de Tuluá, y pienso que este tipo de festivales son los que se tienen que empezar a promover, no solamente en Tuluá o no solamente en San Pedro, sino en unidad entre los municipios del centro del Valle del Cauca. Pienso que es fundamental fortalecer la subregión y promover este tipo de festivales. Hoy estamos en parapentismo, pues San Pedro tiene unas cualidades en su territorio que le permiten de alguna manera ser fuerte en el tema de parapentismo, pero en Tuluá también podemos promover diferentes escenarios, está el tema de skate o deportes alternativos, también podemos promover temas en cuanto a fútbol, en cuanto a basquetbol, voleibol. Quienes participaron de este festival de parapente expresaron la importancia de que las entidades gubernamentales apoyen este tipo de iniciativas. La verdad que todos esos recursos que se destinan a la cultura, al turismo, deberían llegar a cada uno de los rincones del municipio y en general de todas las regiones, es muy importante para el desarrollo de todas las regiones estas actividades. Sí señor, definitivamente el tema de la juventud es importante y quiero invitar a los jóvenes a que participen de las próximas elecciones, es preocupante cuando uno llega donde algunos jóvenes y no hay un interés real por participar en política y pienso que debe ser un interés porque eso es lo que a nosotros nos dará dentro de 10 años unos resultados. Entonces los quiero invitar a que apoyemos esta iniciativa, a que me apoyen como candidato al Consejo Municipal de Tuluá. Soy Javier Jaramillo Giraldo y voy con el U14. Javier Jaramillo Giraldo expresó además que los jóvenes son parte fundamental en este proceso político. Durante la adhesión de la familia Colonia al candidato Marco Alejandro Arbeláez, el aspirante a la alcaldía de Tuluá expresó su preocupación en materia de seguridad en el municipio. Osmiro Colonia Méndez decidió apoyar el proyecto de ciudad que lidera Marco Alejandro Arbeláez, candidato a la alcaldía de Tuluá por el partido Alianza Verde en coalición con el partido Liberal. Bueno, el grupo de trabajo de uribistas al 1000% hemos tomado la decisión de acompañar a Marcos porque es una gran persona, es alguien que sí tiene clara las necesidades de Tuluá, es una persona impecable, es una persona que la queremos todos los tulueños, viene de una familia impecable, que ha sido una de las labradoras del deporte aquí en Tuluá, junto con la familia Colonia. Hemos sido muy unidos en ese sentido y yo pienso que lo que tiene Marcos para Tuluá es muy grande y tenemos que acompañarlo. Y aquí estoy yo acompañando a Marco. Para Marco Alejandro Arbeláez, esta decisión representa un gran compromiso para trabajar en pro de la ciudadanía de Tuluá. Incluso más que un partido, llega realmente una ciudadanía, llegan unos líderes que representan un sector importante de la ciudad. Llega una familia, como es la familia Colonia, Osmiro Colonia, que hoy es candidato al Consejo de Tuluá y que tomó la decisión de respaldar nuestro proceso. ¿Por qué razón? Porque desde que iniciamos nuestra campaña ciudadana, donde nosotros siempre le dijimos a todo Tuluá, sin ningún tipo de distinciones, aquí no importa si es de derecha o si es de izquierda, porque realmente ¿qué es lo que nos importa? Nos importa es Tuluá. Y esa prioridad es lo que nos ha llevado a que nos unamos los tulueños, los honestos y los decentes, lo único que esperamos es que este municipio salga adelante, que los ciudadanos tengan verdaderas oportunidades. Yo me siento muy feliz, muy orgulloso de recibir el acompañamiento de estas personas que asistieron hoy a este evento, de Osmiro Colonia, que ha sido una persona que se ha destacado en el deporte, toda su familia, que tiene un reconocimiento por ser unas familias, unas personas honestas, decentes, trabajadoras, que se han dedicado al deporte toda su vida. El candidato fue enfático al señalar que se requiere trabajar de la mano de las comunidades, camino a la transformación de esta población en el centro del valle. Claro, porque es una persona que viene a guiarnos en el proceso por su experiencia en todos los temas de seguridad, porque nuestro municipio para nadie es un secreto, que la inseguridad hoy está por las nubes, la inseguridad y la violencia en la que vivimos, donde vemos tantos problemas de orden social, como es el narcotráfico, la extorsión, la prostitución, el sicariato, todos esos problemas de orden social requieren unas atenciones inmediatas. Nosotros hemos planteado una fórmula que tiene que estar amparada mediante la generación de empleo, mejorando las condiciones económicas de Tuluá, pero por otro lado, unas acciones contundentes que se tienen que tomar contra la delincuencia y el ex senador Luis Elmez Arenas, que es una persona que tuve el placer de conocerla hace poco y que tuvo la esencia de investigar las diferentes campañas y que llegó un momento y me dijo, Marco, quiero apoyarlo a usted. Es el momento político para este municipio que llegue gente honesta y decente a gobernar esta ciudad. Esta adhesión al proyecto de gobierno del candidato Marco Alejandro Arbeláez se llevó a cabo en la noche del viernes anterior en Tuluá. Vamos a una pausa comercial, al regreso de Espera y más información en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Quieres conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con procesos de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Mi decisión es liderar esta ciudad La ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos Bueno, bonito y barato Surtitex, tiene su ropa En Surtitex, Zuluá Medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas Surtitex, Zuluá En la calle Sarmiento, número 2463 Y en Buga, en la calle Octava, número 1252 Surtitex, tiene su ropa Májava, kifá, paisanos, majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México, Ocuncun Esta vez lo voy a invitar a mi país País bello, maravilloso en historia y religión Turquía, oh, qué lindo Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151 Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo El concejal y ex precandidato César Ariza anunció hoy su decisión de unirse a la campaña de Diego Suaza al Consejo de Tuluá quien también quiere respaldar al candidato a la alcaldía John Jairo Gómez Aguirre Diego Fernando es una persona con la que yo he venido trabajando en el Consejo Municipal una persona que ha hecho un trabajo fundamental para el sector campesino un trabajo fundamental para el agro todos sabemos la importancia que se juega hoy en el medio ambiente es una persona defensora del medio ambiente una persona que debe de impulsar porque lo hemos hablado en conjunto tenemos que seguir impulsando lo que son los diferentes programas que hay en el agro como son por ejemplo el cultivo de peces esto nos permite a nosotros cuidar mucho el medio ambiente ¿por qué? porque es agua que nos permite a nosotros alivianar la temperatura y fuera de eso nos permite reducir el consumo de la carne roja que es uno de los grandes problemas que tiene hoy en día nuestro ecosistema la producción del CO2, del esciércol, de la vaca entonces pues reducir estos ganaderos reducir estos programas de ganado y ampliar lo que son los cultivos de la piscicultura hoy en día la piscicultura es el 20% en el Valle del Cauca somos unos grandes distribuidores unos grandes almacenistas de esta carne entonces programas como esos y muchos Diego Fernando conoce al derecho y al revés el agro y programas como estos son los que vamos a comenzar a liderar dentro del Consejo Municipal en cabeza de nuestro concejal Diego Fernando Suaza también el tema de la siembra de árboles John Jairo Gómez Aguirre se ha puesto una tarea o se ha propuesto una meta de sembrar más de 20 mil árboles en la zona urbana no en la zona rural no, aquí en la urbana donde todos los días veamos esos árboles Tuluá tiene alrededor de 300 mil árboles y que bueno sería llegar a los 320 mil que Tuluá sea la ciudad verde del Valle del Cauca y Diego Fernando pues yo estoy completamente tranquilo de que Diego Fernando tiene todas las capacidades para que estas metas se cumplan y hacer ese control político en el Consejo Municipal por eso hay muchas razones Diego Fernando es una persona trabajadora es una persona humilde que se levanta temprano a servirle a la ciudad he visto, nos hemos encontrado en las calles trabajando por los tulueños, por las tulueñas y eso me motivó a mí saber que voy a trabajar al lado valga la redundancia de una persona trabajadora de una persona incansable porque los políticos tenemos que tener esa energía tenemos que ser incansables para trabajarle a la ciudad para trabajarle a las tulueñas y a los tulueños ¿Tú te vas a trabajar no por un partido sino por las premisas que usted ha defendido? Sí, claro yo tengo una responsabilidad con una ciudad es una ciudad que donde yo nací donde yo he hecho mis empresas donde está mi familia donde están mis amigos yo de aquí no me quiero ir yo aquí me quiero quedar y para eso pues trabajo con mis amigos y Diego Fernando es mi amigo es una persona que se ha hecho a pulso es una persona trabajadora como les he dicho y a mí nadie me puede obligar a trabajar con otra persona o a votar por otra persona Diego no me está obligando y a mí nadie me va a obligar y es una invitación que yo le hago a todos los tulueños uno no se puede dejar obligar de que es que usted tiene que votar por alguien o dejarse, digamoslo decir, persuadir yo pienso que Diego Fernando es una persona que enamora a los tulueños con su forma de trabajar con su forma de discurso que tiene en el Consejo Municipal y conmigo lo logró y yo le hago una invitación a todos mis amigos a todas las personas que me han apoyado políticamente a mi familia a los líderes políticos a las personas que muevan las masas en Tuluá a que apoyen a Diego Fernando para que el medio ambiente la educación y el agro tengan un defensor natural que se llama Diego Fernando Suaza Concejal hablando precisamente de este tema en que usted invita a apoyar a otro candidato por fuera de su partido ¿por qué no? usted ha dicho aquí que se ha declarado en disidencia ¿por qué no renunciar al partido? ¿y por qué continuar en el Consejo representando a los verdes? Bueno te cuento muchas gracias por la pregunta una pregunta muy importante para mi ya en una rueda anterior me habían hecho una pregunta similar y yo siempre lo he dicho yo o sea a mi no me escogió un partido yo le di mis votos a un partido y los votos me las entregaron a mi unas personas bueno o sea yo represento más que un partido en el ejercicio político yo represento la ciudad yo represento a más de mil personas que están conmigo a más de mil personas que me dijeron César necesitamos que usted nos defienda en la ciudad en el Consejo Municipal y esa tarea termina el 31 de diciembre por eso no renuncio si es más a mi me atropellaron conmigo se cometió una injusticia conmigo se hizo cosas se hizo negocios por debajo de la mesa para pasar por encima de las banderas de un partido si aquí hay cosas que son importantes que juegan al momento de la política y yo llevo una carrera de 11 años dentro de un partido político y eso lo omitieron entonces yo si no voy a omitir mi responsabilidad con Tuluá y yo me quedo hasta el 31 de diciembre que es cuando los tuluños me eligieron y me voy a quedar cuidando a Tuluá cuidando al medio ambiente protegiendo las banderas de la educación y respaldando a mi amigo Diego Fernando Sosa hasta el último día eso es lo que voy a hacer trabajar por Tuluá vamos a una pausa comercial al regreso espere los deportes en CNS Noticias Hola mamá si por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera una vajilla una licuadora y una plancha espectacular ¿dónde? ¿en Almacén Todo? si en Almacén Todo con artículos de buena calidad y en las mejores marcas ventas al por mayor y al detalle visítanos calle 27 número 21 144 teléfono 224 2680 Almacén Todo en Tuluá Valle ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 250973 Celular 316-98-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Mi decisión es liderar esta ciudad La ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial que enamora Lo ha enamora Gustavo Vélez Román Alcalde Municipal Tramitar el pasaporte es sencillo rápido y sin intermediarios citas disponibles todos los días los esperamos Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Buenos días Buenos días me voy a reclamar mi chancecito Buenos días caballero vea me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A A el 2507 yo también jugué el mismo número ay lo felicito mi hermano yo vengo por 20 milloncitos tú decides cuánto apuestas tú decides cuánto ganas acércate ya a cualquier punto gane y juega aplica descuentos de ley bienvenidos a los deportes en el estadio 12 de octubre el equipo de Cortulua logró un valioso empate ante Deportivo Independiente de Medellín en instancia de cuartos de final de la Liga Femenina y el equipo de la Liga Femenina de Cortulua dividió honores ante Deportivo Independiente Medellín compromiso que se disputó en el estadio 12 de octubre por la ida de los cuartos de final bueno un rival que enfrentamos supremamente complejo jugadores internacionales creo que teníamos uno de los mejores equipos de Colombia al frente y bueno competimos con mucha gallardía nuestras jugadoras se enfrentaron a un gran rival y bueno fue un partido mano a mano una llave abierta compleja pero creo en el equipo creo que tenemos una gran de los jugadoras que van a ir a competir con mucha gallardía y bueno esperemos Dios mediante sacar los tres puntos allá en Medellín y por ende clasificar a la fase semifinal para lo que falta de la Liga Femenina no estará con Cortulua por lesión Joemar Guarecuco no ella se pierde ya por ahí si clasificamos a la semifinal tuvo una contractura del posterior y nada ya buscar duele porque es la goleadora del equipo jugadora influyente en la fase ofensiva y hay que buscar qué jugadora se nos puede adecuar no me disgustó el trabajo de Vidal y bueno recuperar nuestro grupo ahora mirar qué jugadoras estén para para el partido domingo contra Medellín el conjunto de Medellín logró llevarse un empate que lo ilusiona con el compromiso de vuelta para conseguir un cupo a la semifinal Deportivo Independiente Medellín quiso hacer historia en tierras vallecaucanas pero logró un valioso empate de cara a lo que será el compromiso de vuelta en el estadio Atanasio Girardot enfrentamos un equipo con oficio con trabajo con buenas jugadoras aguerrido que cuando tiene que jugar juega que cuando cuando tiene que jugar balones directos largos y pelear segunda jugada la pelean muy fuertes en el balón parado y bueno y nosotros también tuvimos posibilidades y yo creo que a lo último el empate es muy justo ¿un mínimo de ventaja ustedes tienen ahora para jugar en el Atanasio Girardot? Bueno a ver la llave está abierta ¿cierto? vinimos acá a una plaza difícil ¿cierto? y se sacó un resultado se sumó ahora tenemos la posibilidad de terminar de local lo más importante es recuperar el grupo en lo físico hasta aquí toda la información en CNC Noticias recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNC Tuluaca en el plus en Facebook o en Youtube como Teluro Producciones feliz tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!